Muy buenas tardes compañeras, compañeros de los medios de información. Primero quiero agradecerles, yo quiero confesar que hoy nos iba a dejar descansar, pero mis compañeros insistieron que viéramos la rueda de prensa, mis compañeros en Zacatecas, que más les agradezco mucho porque ellos entraron al rescate. Originalmente pensábamos en el hemiciclo, cual es Eiro, hoy es el maratón, entonces no había manera. Y los compañeros de Zacatecas nos echamos el cierre, porque hoy es el cierre, cierre. Ayer tuvimos un evento extraordinario en la Macroplaza, en Monterrey, muy agradecido. Nuestro compañero Alberto Anaya viene un camino, de hecho nosotros también venimos por tierra de ese lugar. Y yo no creo que pueda estar Alberto más inspirado que lo que estuvo ayer en la videocharla, así es que se los pongo durante dos minutos. Compañeros, amigos, saludos, escuchas, a todos los compañeros de lucha, de movimiento, un cordial saludo, todo el apoyo que puedan darle a nuestro amigo, camarada de Colonia. Sabemos que es el mejor candidato, el mejor preparado, el más valiente, el que siempre ha estado al lado de los pobres, de los necesitados, de los sorprendidos, el que siempre se da a jugar con el pueblo, pero sobre todo el que tiene más convicciones y siempre ha estado a la izquierda. Él nunca ha tenido otro vano, no es de los conversos, porque hoy tenemos muchos conversos. Él es auténtico de origen. Y sí queremos saludarlos y aprovechar para pedirles todo el apoyo, porque él debe ser nuestro próximo presidente de la República. Tiene los tamaños, tiene la preparación, tiene también un programa y un proyecto de nación de avanzada para este país, pero sobre todo es una gente honesta, no tiene cola que dicen. Y ustedes ya han visto que tenemos alargada, y eso se necesita, porque hay que señalar a la gente los problemas más grandes y tener la valentía para denunciarlos. Y nuestro amigo, Gerardo Moroña, tiene todas esas cualidades. Por eso es que nuestro partido lo apoya, por eso siempre que ha estado con él. Y sabemos también nosotros, y pedimos que todo el pueblo de México también lo apoye. Lo queremos del presidente de la República. Es el mejor, el más preparado, el que tiene más tamaño, más dimensión, y el más orgullo, que estamos con la gente honesta, valiente, y que tenga también cerebro y corazón para trabajar a favor de la gente más necesitada del país y para todo México. Muchos saludos y muchas gracias. Ahí están. Como pueden ver, muy generoso y muy claro. Solo diría, como decía el clásico, lo que Alberto Anaya quiso decir es que quiere que yo sea coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. O sea, cuando dijo presidente, eso no era el caso. Coordinador Nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Bueno, y lo otro sí quiero claro, que en lo largo es que no tengo un filtro, que digo las cosas como las pienso. Pues llegamos al final. Todo principio tiene un final y hoy a la medianoche acaba la actividad de recorrido, de difusión, de búsqueda. Cinco compañeros y una compañera buscamos el enorme honor, la gran responsabilidad de la coordinación nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Es una responsabilidad muy grande, porque cuando el compañero presidente dijo yo el 6 de septiembre entrego la estafeta, dije, ay cabrón, espérate tantito. O sea, es una responsabilidad enorme, el liderazgo que tienes de una división excepcional. Imposible de cubrir, lo digo sin ninguna lambisconería, se tendrá que hacer de manera colectiva. Por eso, primero por importancia de la unidad. Yo insisto, es comités de defensa de la Cuarta Transformación. No es el Morena, no es el PT, no es el Verde. Es la unidad del pueblo, del movimiento y de los partidos del movimiento. Y yo seguiré insistiendo y abonando en la unidad. Pero como mi pecho no es bobega, hoy me llegó un comunicado enviado por mi compañero amigo Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, donde yo había acordado con él que le cuesta levantarse, obvio decirlo, en la casa designada para realizar la encuesta. Pero mis compañeros de Morena tienen el criterio que si la casa tiene propaganda, no. O sea, es absurdo. O sea, que si tienen algo de Morena, se van a la casa de los pañaguados, que no tienen propaganda, ¿no? O se van a la casa de los priistas. O sea, es abierta. Pero plantear que hay un sesgo. A ver, en una casa puede tener propaganda de cualquiera de ustedes. Y a lo mejor quien sale a recibir, pues no le va a ninguno. O es de la oposición. O no le va al que tiene la propaganda, la casa. Y ellos salen con el absurdo de que eso, este, sesga. Tienen el criterio de que debe haber igual número de mujeres y de hombres. Entonces, de entrada, si sale alguien que simpatiza con alguno de los sesgos, pero es hombre y le toca a mujer, sáquese y le preguntan a la mujer. Y la mujer, pues puede tener otra preferencia. Las familias son plurales. Pero eso es lo de menos. Lo grave es que no vayan a la casa que tiene alguna publicidad. Porque al único que sanciona, en esencia, es a un servidor. Los espectaculares ahí van a estar y se han gastado cientos de millones de pesos y eso no tiene sanción. Las barras ahí se digan y no tiene sanción. Y si te encuentras con una modesta cartulina, esta sí es muy elegante aquí, se la sabe porque tiene a esta corazoncito y a la chaco león. Entonces, si está, sí merece ya sanción, esto es un exceso. Pero si te encuentras una más modesta, esta también está elegante. Si te encuentras una así de modesta como esta, la sanción es igual. La sanción es igual. No se va a levantar para la encuesta. Son chingaderas, la verdad. Es el término técnico preciso. Esta también merece sanción porque le metieron ya a inteligencia artificial con el corazón. Entonces, si se pasa a mis compañeros también. Yo estoy inconforto, estoy molesto. Cierro muy contento, pero no me parece. Ahora resulta que la única sanción que va a haber es para que le haya puesto una cartulina en su puerta sobre el tabla. Si pusiste espectaculares, ninguna sanción. Si llenaste el país de espectaculares, ninguna sanción. Si lo llenaste de guardas, ninguna sanción. Si le metiste a las redes publicidad, a lo chacal, ninguna sanción. Si se sigue difundiendo en las redes alguna aspiración diciendo, pues nada más están mostrando lo que ya se había hecho antes del 27 de agosto, ninguna sanción. Ah, pero no te atrevas a tener una cartulina pedora en la ventana. Entonces, a él no se levanta la encuesta. Me parece injusto, me parece arbitrario, me parece incorrecto. Alfonso Durazo mismo me dijo, no, no, tú tienes razón. Y ahora resulta que el comité y Mario Delgado imponen este criterio que no discutieron con nadie. Es un criterio unilateral, pues no hay desobediencia en el que va a la obra. Si tú mantienes ahí las cartulinas, pues no van a ir a esa casa. Entonces, lo que hay que hacer es retirar hoy toda la publicidad de las casas. Imagínense si pusieron una calcomanía, pues ya la estaban raspando. Bueno, pero bueno es que eso es mi calcomanía, es de no, no es un pinche basurero. No por fuera de la cena porque no tuvimos recursos para publicidad. Me parece muy grave, de verdad, que insisto. Adán Agustio es el que más gastó en espectaculares. y no hay nada ningún reclamo, nada yo por escrito formalicé que mínimo tenían que decir cuánto habían gastado en eso y de dónde se había financiado nada pero bueno así está ayer dio un pizza nosotros vamos a dar asado de está cabrón está cabrón en fin pero vayamos a un par de cosas más como hoy termina se aplicó el PT para tener cuánto gastamos que luego dicen que nosotros no dijimos cuánto gastamos 3 millones 893 mil 854 pesos al día de hoy no me gaste los 5 3 millones 893 ponga que haya faltado una cosa 4 mil no llegamos a los 5 Mongral y yo somos los que más hemos gastado a mis otros compañeros por cada 5 sillas que rentan les hacen un descuento y les regalan un espectacular entonces ellos encontraron una promoción que nosotros ya no alcanzamos entonces resulta que nosotros somos los que más hemos gastado eso se llama simulación y yo insistiré que a no mentir no robamos tradicional que es humano no simular y no claudicar pero vamos a compartir el informe pormenorizado si usted previsa la inmensa mayoría el gasto es logística las asambleas informativas debe ser casi el 90% 3 millones 182 mil 334 o sea que eso es lo que más se gastó en Bolivia se dio 90 mil en hospedaje 72 mil conferencias de prensa medio millón entonces este ahí está hicimos 90 eventos públicos 45 conferencias de prensa 28 eventos con una doña bus oye bueno doña bus a sacar ya saben que lo vamos a rifar lo vamos a rifar justo previendo que hubiera algún problema de que se entregaran los boletos en estos días el registro va a ser el 7 de septiembre que ya pasó todo el 6 de septiembre el 7 de septiembre quien haya estado en una asamblea quien se va a una foto conmigo quien tiene un castaje quien compuso una canción quien pase por los hombres caligeros quien organizó quien este cualquier casi cualquier cosa que haya hecho en torno a nuestro nuestra aspiración les da derecho a un boleto solitos se van a registrar y habrá un número telefónico para quien este no pueda manejar las redes aunque tenga dificultad con el internet y finalmente bueno dos cosas tratan un tema local acaba de salir un sondeo del país que yo no les creo nada son sondeos de la derecha todos ellos este son sesgados nos sigue escatimando el avance que tenemos este entonces el sondeo que elige lo que se hizo hace ocho días exactamente en todo el país excepción de Baja California sub se instalaron 666 puntos de votación el número de la bestia total de personas 124.136 31 estados participaron y alcancé el 37.98% de los votos por 33.56 declaró y sacó casi 5 puntos de ventaja Marcelo Rafa 16.89 Monreal 1.5 Manuel Velasco 1.04 Manuel Velasco 9.02 todavía no pasaba lo del corazón este en votos 47.144 por 41.666 20.969 de Marcelo este es un sondeo que se hizo el PP muy bien entró a respetar no se hizo uso de nada es una votación libre de la gente no se buscó si se hubiera metido para todos los datos serían muy diferentes yo creo que son datos muy cercanos a lo que está pasando en el país yo creo que va a haber una gran sorpresa en torno a nuestra aspiración y solo les comparto hay o sea en las encuestas que está haciendo la derecha hay una parte que no cuadra miren estas no son encuestas pero por ejemplo Adela Mecha le hizo una entrevista en la saga a Marcelo hace dos meses y tiene 554 mil vistas a Adán Augusto le hizo una hace un mes y tiene 198 mil a mi me la hizo apenas hace 11 días dura dos horas y lleva 994 mil vistas casi un millón en el caso de la escorpión dorada que es carronamente popular hizo yo creo que le hizo a Max pero aquí los datos que me pasan Claudia tiene en seis meses 1.9 millones en seis meses de vistas y yo en dos meses tengo un millón y medio a David y a Monreal hace un año le hicieron entrevista a 39 mil a Adán Augusto hace tres meses 551 mil a Claudia hace cinco meses 318 mil a mi hace cuatro meses 1.3 millones y finalmente entre dichos del financiero solo por mostrar algunos ejemplos Claudia hace un año 328 mil Marcelo hace un año 107 mil y hace dos meses otra 191 mil Monreal hace un año 235 mil y hace un mes 25 mil y yo hace cinco meses 2.2 millones o sea hay una no estoy diciendo estas no son encuestas pero debería haber cierta coincidencia entre inclusive los hombrios en las redes que los ganaban la mayoría hasta antes de que le metieran lana a los chacal a alguien de los compañeros que aspira pero ganó la inmensa mayoría eso no se no coincide con las mediciones que han sacado la derecha en sus medios todo este tiempo yo cierro diciendo que mi impresión es que ellos van a la elección de los mil nosotros vamos a ganar no tengo duda y van a desconocer el resultado o van a buscar tirar a quien haya ganado por eso es muy importante que quien tenga la coordinación nacional tenga un respaldo muy 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 fuerte este antes de pasar a las preguntas adelanto que si me preguntan si hay piso parejo me duermo no se me genera un fenómeno raro y me da sueño inmediato entonces y segundo sé cómo está Zacatecas y me parece que es la hora de que el pueblo de Zacatecas haga uso de la figura democrática de consultarse a la población si quiere revocar y matarla a nuestro compañero gobernador me parece que agradezco a mi compañero que se ve que ha sido muy claro que no hay cheque en blanco para nada para nada si no estás desde un inicio ha sido muy difícil las dificultades que han resultado pero también las respuestas no han sido las más adecuadas desde mi punto de vista es personalísimo lo que estoy diciendo personalísimo ya estoy diciendo que le revoquen el mandato solo digo que existe esa figura y que la gente debería valorarla y llevarla a cabo si la gente dice que sigan pues está claro y si la gente dice que no también está claro y la pura solicitud de la figura obligaría a nuestro gobierno hacer una reflexión seria de que hay inconformidad por cómo se están enfrentando los problemas en entidad no quiero entrar a detalle ninguno de ellos no tendría sentido pero me parece que en esencia este es el tema de fondo y esta sería mi posición respecto a los reclamos ciudadanos que hay sobre nuestro compañero gobernador si compañeros compañeros pedirles que si hay preguntas puedan levantar su mano y se presenten con el nombre y el medio del que vienen por favor buenas tardes mi nombre es Andrés Vera de Medio Digital Periómetro Gerardo bienvenidos a Café Gracias por la oportunidad de compartir ahí unas palabras regladas a la fecha dos preguntas esenciales la primera usted demuestra estos números que pueden ser aleatorios en relación de la preferencia que tenga alguien con respecto al consumo informativo sin embargo las encuestas de las casas más reconocidas en el país las heras que bueno necesitamos comillas mitos presenta una consistencia ahí sí con respecto a la idea de Schellman en una preferencia sobre los agresos que antes si bien la doctora Schellman no ha crecido se ha estencado porcentualmente en la preferencia sigue por arriba de los demás expedientes y por ahí se siguen moviendo unos y otros Marcelo con sus bemoles en algunos sitios de la república y increíblemente por ahí a Augusto me hizo propia tierra gana pero bueno en ese sentido la pregunta sería se lo pregunté yo a Ricardo Murral en la única rueda de prensa que ha dado que sale por su lado aquí en la capital en dado caso el cierre de filas como usted lo comentaba el término para no trasacar además también la propia reorientación electoral la combinación de comités de transformación habrá que cerrar tendrá que ser un cierre de filas uniforme con respecto a quien vaya a encabezar esta incontrolética que es mi criatura porque bueno hemos visto que Marcelo y el propio Ricardo en Monreal han dado algunos síntomas de cierta discrepancia y de rebeldía en torno al propio proceso habrá una disciplina total después del 6 de septiembre en la que usted se pudiera incluir esa sería la primera pregunta y la segunda pregunta relaciona a lo que usted acaba de comentar sobre la figura legal que hay ya en este caso de la provocación de mandato sin embargo no hay una reglamentación de esta propia figura de reglamentación de la provocación de mandato de mandato en el SACCAS y sin dado caso esta tendría que ser extensiva también a diputados locales porque bueno también hay muchos diputados locales de todos los partidos políticos en el SACCAS que se han visto y mis cuyos o de los equipos ¿por qué no? bueno continuamos con mi pregunta la figura de la provocación de mandato hay algunos diputados locales no sé si usted ha contado la atención para que no se vaya a confundir en mi pregunta ¿sí? ok gracias también la provocación de mandato de dentro también a diputados locales y alcaldes en la estrategia se han visto muchos diputados indiscuidos en muchísimos escándalos de corrupción muchísimos no sé que volvió la provocación cada uno de ellos entonces si esto también tendría que ser extensivo no solamente al gobernador sino también a los diputados locales que pues también se han visto escogidos en muchos escándalos en estos escándalos gracias gracias por su respuesta sí muy puntual las dos preguntas largamente elaboradas firmamos un acuerdo de que vamos a respetar el resultado y ahora sí que mi abuela me enseñó que la palabra se cumple y se estaba firmada más yo en mi caso voy a respetar el resultado hoy manifesté mi conformidad con el acuerdo que sanciona a los homicidios que tengan por una publicidad me parece un abuso me parece un exceso rompe la metodología efectivamente entonces y deja la discrecionalidad de quien levanta la encuesta que es publicidad y que o sea es un atropello es muy grave el acuerdo de la comisión y lo vamos a impugnar por manante porque efectivamente aquí comenta que rompe la metodología rompe la esencia del muestreo estadístico rompe la solidez del levantamiento de la encuesta y deja la discrecionalidad de quien está levantando la encuesta si lo que hay en una casa es publicidad o no y el jaloneo ahí con los seis que van acompañándolo para ver si se hace ahí la encuesta o no es un desastre eso es una es un criterio absolutamente equivocado absolutamente equivocado porque están equiparando el levantamiento de una encuesta a un centro de votación se entiende que en un centro de votación esté despejado de cualquier tipo de publicidad pero la gente no va a ir ahí a votar es un muestreo estadístico que dio esa casa y que ahí se debe levantar la encuesta y que solamente si el homicidio no existe o la casa está abandonada o nadie está ahí entonces opera el criterio de tener que dar una opción diferente entonces eso me parece muy grave de cualquier manera yo he insistido en que respetara el resultado que harán los demás compañeros pues son los posibles de cada compañero discrepo de que Monreal ha mandado alguna señal de que no va a respetar él ha sido muy claro hasta donde yo he visto las declaraciones de que va a respetar el resultado es más él dice que si quedas en sexto lugar te vas de candidato a jefe de gobierno entonces es un criterio muy singular porque me parecería extraño pero bueno y sobre lo otro que preguntas pues es un problema de las legislaciones locales yo creo que debe haber revocación del mandato de todos los niveles de responsabilidad pero si no están con trabajos están las legislaciones locales hay todavía entidades que no tienen la revocación para el gobernador pero hay criterios para remover del cargo a alcaldes o a diputados o a diputadas corruptos o suceso hay juicios políticos hay procesos que tienen su dificultad pero que establecen claramente que puedes destituir a alguien por haber ocurrido en ilícitos eso existe de cualquier manera comparto que la revocación debe estar incluida para todos los niveles y todas las responsabilidades gracias antes de continuar agradecer la presencia del máximo dirigente del partido de trabajo el profesor Alberto Náñez Gutiérrez diputado federal no sé si hay alguna otra pregunta recordarles nombre y medio compañeras compañeros que sean compañeros compañeros de prensa ¿alguien más? también Alejandro Alejandro N.T.R. nos preguntamos más allá de la carrera de las corchulatas ¿cómo van los avances o cuál es la expectativa de una alianza entre PT con Morena y el partido verde para el proceso que viene hablando en el tema de locales de Zacatecas bueno primero lo he insistido el tiempo en el registro dijeron ¿quién es la quinta o la sexta con chulata? no yo soy un hombre libre que busca hacer el empleo el compañero presidente López Obrador me parece más allá de lo que el compañero presidente utilizó ese término me parece desafortunado me parece una falta de respeto para compañeros y compañeras del primer nivel que están que estamos en la búsqueda de la coordinación nacional en un liderazgo importantísimo para el país entonces no comparto esa definición y alianza a nivel federal se ha anunciado Morena-Pete verde y el objetivo es tenerla también a nivel local en todos los estados de la república siempre tiene su gran dificultad pero el objetivo es la unidad en todos los niveles de los partidos del movimiento la unidad del pueblo la unidad del movimiento la unidad de los partidos del movimiento también quisieramos saber si se atendió por parte de la dirigencia de Morena su petición de remover a la diputada Cisneros de la comisión electoral si efectivamente yo pedí que la diputada Cisneros que simpatiza abiertamente que es y que ha sido activista de la aspiración de claves en cuanto a se recusar y si no fuera sustituida la respuesta fue que el tiempo ya no daba para ello y la respuesta está en este documento que dice que no van a encuestar las casas que tengan publicidad está la muestra de su sesgo en la manera que está actuando es incorrecto ¿Sí? ¿Alguien más? Pues si no hubiera nadie más agradecerles la presencia compañeros compañeros no sin antes reiterarles la invitación el día de hoy en la suela Miguel Auza a las 5 de la tarde a la asamblea informativa del diputado con licencia aspirante a coordinador de los comités de defensa de la puerta de la transformación Gerardo Fernández Noroña muchas gracias